Konnichiwa perros, mi nombre es Pong Macaroni y el día de hoy estoy muy muy feliz y muy emocionada porque ya saben que hace poco en el canal cumplimos los 100.000 suscriptores y de todo corazón, en serio, nunca en mi vida me imaginé que pues tendría un canal que llegara como que a tanto muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias porque si no fuera por ustedes, la verdad pues no llegaríamos como que a estos números muchísimas gracias, en serio, ya dije muchas gracias bueno, quitando eso de que llegamos a los 100.000, pues tuve que salir unos días como porque tuve una convención tuve una convención en Puebla, fue mi primera convención como invitada les voy a hacer un video separado acerca de la convención porque tengo como que muchas cosas que contarles pero la cosa es que justo como que el día que llegué, bueno al día siguiente, me llegó esto me llegó un paquetito de YouTube, digo, ya, ya sabía que me iba a llegar como que este paquetito porque me mandaron un correo, de hecho estaba muy muy feliz, muy emocionada porque la verdad en mi vida pensé que llegaría como que a esto y pues estoy muy feliz, en serio, de todo corazón, muchísimas gracias vamos a hacer un pequeño unboxing y pues, ahorita regresamos chao bueno, aquí está mi mesita, puse mis furbies y mi logo para que se viera bonito y pues aquí está el paquete es una cajita como que medio delgadita, negra y dice YouTube, entonces la verdad está muy claro que es me acuerdo que cuando llegó la cajita a mi casa mi hermanito pequeño como que vino corriendo mi invitación y fue como mira, mira, te llegó, ya te llegó y la verdad mi familia se emocionó mucho porque ni hasta, yo me la creía, ¿saben? o sea, todavía no me la creo y pues lo primero que abres bueno, al abrir la caja lo primero que ves es como que esa tarjetita que es como de oye, si alguna cosa le pasa a tu premio puedes contratarte aquí puedes comprar como que copias como que oficiales y ajá ahora, esta es una carta se supone que de Susan, que es como que la CEO de YouTube y pues es como de felicidades 100 suscriptores no es algo fácil espero como que te la pases muy bien y pues como que sigas adelante, ¿no? y pues aquí está el premio la verdad no había visto las nuevas placas porque hasta donde yo me quedé me quedé como que en las placas viejitas las que eran como que redonditas y que eran como que pesadas esta siento que está está más simple, lo tengo que admitir me gusta mucho, está muy bien empaquetada tenía muchos, muchos nervios de sacarla de pues, empezar o sea, para empezar tenía muchos nervios de sacarla ahí pueden ver mi cara jaja y aún más como de la caja y luego como de plastiquito pues tenía mucho miedo, ¿no? ahora, por ejemplo, si tienes como que si son más de una persona que tienen el canal y así puedes como que contactarte con ellos y puedes comprar como que otras versiones como bueno, otras como que placas oficiales pero esta te la regalan, ¿no? es como que, pues, tu premio tu... tu trofeito y me gustó bastante siento que ya está como que más fácil de colgar aquí pueden ver que es como que es como... como esos certificados, ¿no? que luego tienes pero está como que la placa y tiene como que espejito me gustó mucho la verdad aún no me la creo aún no sé dónde la voy a poner y pues ya es un unboxing pequeño porque la verdad no hay mucho que ver pero quería abrirlo con ustedes quería que ustedes vieran como que todo esto y pues estuvo muy... está muy bonita me gustó bastante la tengo que colgar no sé aún dónde colgarla porque para los que no saben mi cuarto es un desorden y pues tengo bastantes cosas porque yo al ser cosplayer pues tengo mucha ropa y tengo muchos props y aparte soy como que compradora compulsiva, ¿no? entonces ¡yay! y tengo muchos peluches y tengo muchas figuritas y tengo muchas cosas ajá entonces pues quiero como dar bonito como que mi estudio y para que sea todo muy bonito porque la verdad un un reconocimiento así o una una placa de YouTube no te la ganas no te la ganas todos los días no todo el mundo puede estoy muy consciente de eso la verdad es algo que me emociona mucho no ni siquiera sé cómo sentirme al respecto la verdad siento que todavía o sea no me la creo para serles honesto no aún no me la creo pero estoy muy muy feliz y pues la placa vino con una tarjetita de YouTube de hecho está está firmada por Susan que Susan es como que el CEO de YouTube y ¡wow! la verdad viene en inglés porque pues yo tengo todo mi YouTube en inglés aunque pues se hable español jaja entonces la verdad es algo que la verdad yo abriéndole y cuando llegó pues me dio muchos sentimientos y me dieron ganas de llorar de hecho ahorita pues si estoy como que medio nerviosa pero no es llorar por mal o sea no quiero llorar porque hace algo malo sino como de felicidad de que pues no me lo creo la verdad entonces pues la verdad muchísimas muchísimas gracias o sea conociendo mis manos tengo luego manos de estómago se dice manos de estómago porque todo lo que toca lo hace caca gigija entonces me da miedo tirarla y romperla o algo así pero pues no va a pasar ¿verdad? no va a pasar pero pues aún así esperen no pase y pues aquí está jaja se ve como que es como que un un espejo ¡ay Dios! me encantó está muy bonita está más chiquita de lo que pensé me gustó mucho eso porque pues va a ser más fácil colgarla en alguna parte y pues de todo corazón muchísimas gracias no me lo puedo creer sé que ya lo dije bastantes veces pero todavía sigo en shock como que todos los eventos de como que iniciamos muy 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 bien este diciembre estamos acabando muy bien este año tengo tantas cosas que contarles tengo tantas cosas que enseñarles y en serio muchísimas muchísimas gracias a todos besate chao 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 chao